5 de la tarde, ya con 21 minutos, ya estamos de regreso en esto que es Zona H, por supuesto, a través del 91.5 de FM, y si tú eres una suegra, tienes una suegra, eres suegro, o lo que tú, o tengas consejos que dar, o no dar, o quieras escuchar o preguntar, tenemos líneas de comunicación. Claro que tenemos, llámenos al 3122-4200, o al 3122-4266, también nos pueden ver a todos los participantes en la mesa redonda del día de hoy, a través de www.zona3.mx, o si nos quieren hacer llegar su Twitter, es arroba Zona 3 Noticias. Así de fácil, antes de continuar, quiero felicitar a las personas que el día de hoy están festejando su cumpleaños, en primer lugar a nuestra querida amiga Natalia García Vivanco, que están bien, también ya, pronto va a ser su grita, estoy seguro. Va por los mismos pasos que yo. Ahí van, muy similar, a mi querido amigo Ricardo Feuchera, Fer Pérez Benets, a la guapísima Ale Loyo, a nuestra querida Patti López, a Orlando Lomelí, a Lalo Lépez, a Mariano Durán, a Adi Ortiz, Reina te mando un beso grande, a Yasmín Lomelí, a Favi González, Alberto Rosales y a Roxana Ramírez Ochoa, espero que tengan un excelente cumpleaños. Estamos hablando del manual para ser una buena suegra, y Juan Manuel, nos querías hacer una observación antes de que nos fuéramos a la primer pausa comercial. Sí, yo creo que el manual pudiera, sí puede haber un manual de cómo ser una buena suegra, y podríamos empezar con la comunicación, sería como el elemento principal y el número uno, la comunicación. Bueno, escuchando aquí en el intermedio las pláticas de quienes ya son suegras, o tienen suegra, la clave es la comunicación, y es ponerle límites, el problema es de que como es la suegra, no hay la confianza, o uno siente que rompe la autoridad. Por ejemplo, cuando la suegra te dice, por ejemplo, Josefina lo hizo en el bloque anterior, ellos ya son mis hijos, es muy común que hoy en día la suegra diga, es que ya eres mi hijo, siéntate con la confianza como si fueras mi hijo, eso no es cierto. Claro que no, y además, son mis hijos, ya lleva ese sentido de apropiación del sujeto, y entonces ya forma parte pues del proceso de manipulación que puede haber, y que puede generar problemas. Yo creo que la comunicación es clave, y si este, ser asertivo, porque empiezas una relación con la pareja, luego te casas y eres parte de la familia, entonces ahí la clave es la relación, la comunicación y el respeto. Entonces, con comunicación y respeto, creo que si podemos empezar a hablar ya de un manual, para tener buenas suegras, y buenos yernos, y buenas nueras, ¿no? La comunicación es clave, y poner límites. Y por ejemplo, si tú eres de las suegras que dice, bueno, tú te conviertes en mi nuevo hijo, pero el otro no tiene la, no termina de desarrollar esa confianza, pues también que la suegra entienda, pues que, yo abrí el canal, ¿no? Si el otro quiere o no quiere entrarle. Ah, no, por supuesto, o sea, por supuesto, estas cosas tienen que ir y venir en el mismo nivel. Oye, cosas como si de repente Cris te hablara de usted, y tú, no me hables de usted, o por ejemplo, es muy común, ¿no? Si yo te digo cómo me dice Cris. Sí, no, ¿cómo te dice? De entrada, lo conocí cuando estaban en primero de primaria, o sea, de entrada. Sí, claro, la relación va mucho más. Ni soy señora, ni soy tía, ni no sé qué, todo el mundo soy, o Josefina, o José, ¿sabes cómo me dice? José, José, soy la, o sea, la única persona en este mundo que me dice José o José, es Cris. No, bueno. O sea, la relación. Y que no te molesta. No, por supuesto que no me molesta, me encanta, me encanta, o sea, es una confianza, es una confianza que se ha generado a través de mucho tiempo. Esa es la relación con Cris. Con Quique, por ejemplo, el esposo de María José, a Quique lo conozco desde chiquito, a su familia la conozco de muchísimos años, pero la relación con Quique no fue cercana, fue cercana con sus hermanos a través de los caballos, de la montada, pero Quique no montaba, entonces Quique no estaba cerca del círculo. Y el amigo siente. Entonces sí es más reciente, pero, pero se ha generado una bonita relación a través de, de, pues eso, del respeto, del cariño, pero de, y de la, y de la apertura a la buena relación con mi hija. Sí. Eso es lo que yo quería decir ahorita. ¿Qué? Que yo sí creo que mientras tú veas a tus hijos felices con sus parejas, es mucho más fácil querer a tu pareja. Creo que es el mejor manual de la suegra, es primero sé feliz porque tu hijo es feliz. Sí. No, aprende a ser una suegra a partir de la felicidad de los demás, no quieras buscar. Pero no siempre tus hijos son felices con las parejas que escogieron, y ahí es donde yo creo que está el tropiezo, que tú tienes que aprudentar y saber separar y decir, es la vida de él. O sea, la vida de ellos, es la vida de ellos. Y ellos sabrán, aunque me esté doliendo en el alma, ver que su relación se deteriora o está mal. A mí me gustaría decir, nadie, nadie aprende en cabeza ajena. Claro, claro. Tú ves venir el sopetón a kilómetros de distancia, nosotros los jóvenes no. Dejen, también porque luego aprenden, no, no puedes salir con este chavo porque no sé qué, no sé qué, no es qué. Te tienen que dejar. No va por ahí. No, claro. Si uno no aprende, no te aferras a las cosas y dejas ir, ¿no? También es como parte de él. Exactamente, eso es lo que yo quiero decir, pero ahí es donde las mamás es donde tenemos que aprender a aprudentar y a poner el límite, autolimitarnos a no intervenir en, estoy viendo que te va a ir de la patada con este güey. Ya le vi la facha. Ya le vi la facha. O sea, ¿cómo no te metes? ¿Cómo aprudentas para no meterte? ¿O de qué manera hacerlo? Si tienes cosas que hacer, tú estás viendo y bajo, a ver, otra cosa, bajo tu criterio, porque no por ser mamá tienes la verdad absoluta ni a patadas. No, al contrario, al contrario, yo creo que lo estás diciendo. Ni a patadas, ni a patadas. O sea, no hay modo. Pero si tú, por tus años de experiencia, etcétera, 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 crees que el muchacho, muchacha, que están con tu hijo o hija, no le puede causar o no le puede beneficiar en una relación por ciertas cosas, sí hay que hacer cosas. Hablar. Mira, mi amor, con todo mi cariño, yo creo que esto es así, 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 tú sabrás. Sí, tú sabrás. No hay modo, no se puede, no se puede, porque como dice Sofí, nadie experimenta con la cabeza ajena. Sí tienes el deber de advertir, porque lo que existe enorme en este mundo es el pecado de omisión. No puedes omitir, no puedes omitir, yo no puedo dejar de hacer, claro. Sí, pero también tienes que ser muy listo como hijo y entender que es algo que te están diciendo tus papás, porque luego tú vas ahí de tarado a decirle a tu pareja, mi mamá piensa qué, y entonces ya es. Pero eso ya es bronca. Pa, pa, pa. Fíjate que aquí podríamos poner el tercer punto para el manual, la prudencia. Sí. Sí, sí, sí. Porque, sí es cierto, en una relación nueva que inicia, donde se extiende la familia, la suegra tiene 40 años y la nuera 20. Ajá. Entonces, obviamente que le lleva, pues, 20 años de ventaja y de experiencia y ya con hijos y, entonces, y si aprovechan esa sabiduría que tienen para tratar de dominar y para tratar de imponer. Entonces, es clave que sí, como dice Cristina, aprudentar, o sea, ser prudente. Y ese sería otro de los puntos para ir armando nuestro manual. El uno, comunicación. El dos, asertividad. Asertividad. Es decir, aunque es mi suegra mayor que yo y demás, tengo que decirle lo que creemos que es correcto para nuestra relación y lo que no. Entonces, hasta aquí ponerle límites y que no, constantemente estar marcándoselos para que no se pase. El número tres, la prudencia. A ver, doctor, pero nada más yo quiero hacer un apunto acá. Ese punto sería de allá hacia acá. El asunto es de aquí para acá, o sea, de la suegra hacia acá, porque estamos hablando de ser buenos suegros, no de ser buenos yernos y todo eso. La que tiene que aprudentar es uno. Ambos, 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 es de ida y vuelta. Es que es una relación. Sí, claro. Pero para ser una buena suegra, o sea, a lo mejor necesitas, en mi punto de vista, exponer, exponer, porque todo mundo tenemos el derecho de exponer nuestro pensamiento. Y sobre todo en una relación tan cercana como con un hijo. Ajá. Sí. Y en el momento en que expones y estás diciendo, esto es lo que opino, respetar el derecho a la opinión de regreso. De regreso. Sí. Ellos van a ver, ya si ellos quieren detenerlo, pues eso es otra cosa. Sí. Pero aquí la prudencia entra en que voy a opinar. De las dos partes. Porque tu visión es diferente a la del otro. Entonces, tú vas a opinar y quizás tu opinión lesione la relación o raste la relación. No, no pasa nada. Entonces, ¿qué voy a opinar? O lo que dice, lo que dice ella más bien es este, o no meterse. No, no, no. O meterse lo menos posible. Meterse lo menos, no, pero estábamos hablando. Pensando en todo aquello que colabore para que la relación de la pareja sea sana. Sí, pero todo vino por el cuestionamiento de, yo estoy viendo que se va a dar en la torre. Eso es. Si viene con el niño X y no sé qué, voy a decir, ay, ¿y tú qué? ¿Y de dónde vienes? No, 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 no. Sí. O sea, el asunto es que yo estoy viendo que bajo mi criterio el niño o la niña que vienen a relacionarse con mi hijo o con mi hija, algo está muy mal. No, por una situación no me gusta. O sea, ahí es donde yo considero que tienes que expresar lo que tu conocimiento, experiencia... Pero se lo das a tu hijo. Claro, yo no le voy a decir a ti. Ay, no, no, jamás. Es que la bronca, es que la bronca de que muchas suegras no son prudentes y lo hacen no solamente al hijo, lo hacen a la nuera, lo hacen a la vecina, lo hacen a la vecina. O sea, hacen el show en frente de la personita. No, no, creo que José es incapaz de hacer una cosa así. Sí, José tiene es incapaz. Y yo creo que yo también voy a ser incapaz de ser. Pero, pero, a ver, perdónenme, pero el común denominador de la suegra es que la suegra tiene una opinión muy padre de su yerno o de su nuera y todo la colonia lo sabe, menos los hijos, en muchas ocasiones. Vamos a la pausa comercial cuando son las 5 con 32 minutos. Volvemos con mucho más. Ya nos damos gracias a Juan Manuel, gracias Cristi Rosel, Josefina Barragán. Que tengan una excelente semana. Sofía Álvarez del Castillo. Pablo Lorendain. Qué linda semana, esto fue hasta mañana. Sonad.